El estudio consiste en intentar disminuir el riesgo o la tasa de fallo de sutura en las gastrectomías totales. Son pacientes que operamos de cáncer gástrico, que les quitamos todo el estómago. El empalme que hacemos después para que puedan seguir comiendo, que vaya bien, que no haya un fallo en ese empalme. Entonces, a partir de lo que hemos visto que tenemos hasta ahora, los resultados que tenemos, tenemos una tasa de distancia anastomótica que es alta, es alta comparado con la literatura. Entonces, nuestra idea es, con un sellante de febrina, con una cola que nos servirá de refuerzo para esta sutura, intentar que esta tasa baje. Entonces, la idea es hacer un estudio randomizado, hacer un grupo en el que aplicamos el sellante y en el otro que no, y ver qué pasa con estos pacientes. La beca de la Asociación Española nos ha ayudado, la verdad es que es de agradecer porque nos ha ayudado a ponerlo en marcha.